Muy buenas a todos señores, señoritas, animales Y lo que haya por ahí Aquí estamos en otro vídeo De super frar... fraca Fracaso 4, no, Far Cry 4 Un águila Bueno, tenemos, hablando de águilas, tenemos Dos animales pendientes Un cuervo No, el cuervo ya lo... el cuervo Nepali lo hicimos en el anterior vídeo El buitre, que no sé dónde coño lo encontraremos Cualquier pájaro Que vea, pa'lante, a la mierda, eh Necesito ayuda, puede ser este No, este tiene que ser el águila, que están hablando de él Eh, y la lagartija Pero la lagartija En cuanto encontremos un lugar abandonado Debe ser más fácil, vale, veamos esto Hola Vale, demoliciona un pan ¿Por qué son tan importantes? Nur intentó destruir el templo más antiguo de la zona Pero nuestros hombres sacaron Las estatuas de Banasur Nunca se da por vencida, ¿verdad? Por favor, ayúdanos No puedes seguir destruyendo nuestra historia Te ayudaré Tienes la gratitud de la senda dorada Por favor, ve rápido a estas coordenadas Coño, que tengo que ir Disculpa, ¿podemos hablar un momento? Que te calles, coño Que acabamos de hablar A ver, vamos al tema Vamos al tema Magdalena Pero, ¿cómo coño llego ya hasta allí? Coño Vale, cuidado con esos dos ¿Están ciegos? Hoy va a ser diferente Lo presiento Va a ser diferente Totalmente Porque hoy estáis muertos Así que sigamos Ahora lo que hago Por si acaso Es poner la grabación 10 segundos Antes de empezar a grabar Oficialmente Quitarla Y ya así Ponerla De manera oficial No sé si eso consigue algo Pero yo lo hago Por si acaso Para que el programa Entienda que está a punto De ser utilizado Que yo creo que a veces Tiene vida propia Cuidado, cuidado, cuidado Vale, hay que saber subir Vale, tiene buena pinta Porque hay un ganchito Bien bonito Sin miedo Y ahora al otro Cuando pueda El otro Como una moto Venga, vamos Que llegamos Tenemos que desactivar Esas bombas Luego haremos una misión No sé De quién Quizá de elección Otra vez, eh Ya sabemos Ya sabéis que Estamos con Shabal Eligiendo Shabal No porque estemos Más de acuerdo Sino para seguir un orden Porque total Las misiones No son muy distintas Entre ellas Y Veremos lo de Amita Eh Quizá en el último vídeo Así que A ver Vale, estamos ya, eh Ya estamos Estamos ya Hay una alarma Hostia Cuidado porque Nada más subir A ver que me encuentro Tengo miedo Sin miedo Tú sube Uf Que bajada de frame Siempre que sale esa Vale Cuántas he desactivado O sea Cuántas quedan Tío Porque Me sale esa mierda Arriba Y no veo Lo otro Lo que quiero mirar No lo veo Ya Esto es de desactivar Las bombas De mis cojones Tío Esto Coño Creo que ponía Metal Gear Madre mía Estoy Obsesionado A ver Vamos a vigilar, eh Cómo Cómo mola Esto Una medida De protección Súper Tremenda A ver Subamos Pues no sé Cuántas alarmas Quedan Pero bueno En cuanto veamos El símbolo Sabemos que queda Otra Joder Es que es el aeropuerto Tío Vale Allí hay Ahí hay otro cerdo Asqueroso Vale Como es el aeropuerto Supongo que habrán Tres alarmas Lo que no sé Es cuántos Cerdos Hay Pero bueno Iremos haciendo Con musicote Qué bonito Vale Esos dos Se van a encontrar ¿No? Mira Ahí hay otro Otro cerdo Otro cerdo Otro cerdo Otro guarro Arriba hay una Vamos a intentar Mirar Ojalá no haya nadie aquí Vale Quieto ahí Chaval Estás muerto ya Ahora voy a subir Pero Aquel de allí Vale Desactiva Sin miedo Uno de tres Genial No sé Si jugármela Vale Parece que No hay nada Aquí arriba Ni nada Ni nadie Vale El otro Está por ahí Vale Tengo una pequeña Idea Como coño Corre 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 Vamos Bueno Voy a intentar Moverlo A la parte de arriba A la que yo creo que no va a ir nadie Porque No he visto a nadie Esto hay que tomárselo con calma Lo podemos hacer a la furia A lo loco Pero no merece la pena Ya lo sabemos Hombre Si me merece la pena Por tiempo Pero Bueno Si se nos complica Iremos a muerte Cuando encuentre al que me ha robado la llave de la Lo voy a dejar ahí Creo Bueno Tampoco pasa nada Creo Si lo muevo Vale He visto dos más Que no había visto antes Lo voy a dejar ahí Hay un pesado Obviamente Tiene que haber un pesado ¿Ahora qué? Porque ahora La zona complicada Es aquella Podría disparar A ese cerdo De ahí No deberían haber escuchado nada Pero como al juego Se le va la olla A veces Vale Me hay uno ahí abajo Voy a intentar ir a por ese No hay prisa Vale Vale A ver Tranquilamente Vale Vale Si está ahí Ahí hay una alarma Ahora la voy a desactivar Si tío Gira para allí No hay nadie más Ahí cerca Lo mismo de antes Cuidado que Me va a ver El Dios es mío A lo mejor han encontrado Un bloqueo No Un telepante Cielos Cuantísimos muertos No puede ser Traedme al culpable ¿Dónde te escondes? Vale Me han visto el cadáver La vida es así Joder La vida es así Han visto el cadáver Y ya está Ahora lo mejor Que hay que hacer Es tener suerte Queda una alarma Por desactivar Y es justamente La que está aquí Vamos a intentar Desactivarla Vale Bien Vaya activadísima No puedo No sé tío Es que ¿Qué haces? Vale Tira para allí El diario De Mohan Gale Está por ahí Pero no lo puedo coger Nunca Cuidado Seguros quitados Seguros quitados Seguros quitados Seguros quitados ¿Hay otro? Hay un cadáver exceso No me ha visto No sé ni cómo, tío Pero no me ha visto, tío Estoy flipando, eh Estoy más flipando que vosotros Vamos a volver a entrar Ahora sale En el anterior vídeo no salía, eh Lo visteis No salía No sé por qué ahora sí Y antes no Eh, bueno Vamos a dejarlo, eh Para que lo leáis Por si alguien lo quiere leer Muy bonito Bueno, no, vamos a leerlo Que tiene buena pinta Y si aún me amas Harás esto y no cuestionarás mis órdenes No hay otra opción Paigan, confía en ti Quizá hay algo más Utiliza a tu favor Acceda a su urbanización Y socavala desde dentro Comunícame cualquier información de utilidad Horario, rutas de suministro Contactos en el extranjero, etc Debemos atacar desde todos los frentes Llévate a EA contigo Dará credibilidad a tu historia Vuelve solo cuando hayas logrado la victoria Mohangail Bueno, pues eso Vamos a poner habilidades Que tenemos bastante Me quito de encima esta Diez veces Me hace ilusión Eh, no puedo hacer esta, creo Voy a poner esta Lo del arco Que puede ser interesante Y control de la respiración Muy bien Y aumenta en gran medida Velocidad de recarga De todas las armas No puedo Coño, es que vale 4 Coño, ¿cómo voy a poder? ¿Cómo voy a poder? Por Dios Bueno, ya podré No hay prisa No hay nada Pues solo queda uno Bueno, pues sí Vamos a ver Esta donde está Escapa de la zona No, hombre Voy a matar a ese Bueno, ya que estamos Coño Hacemos un pleno Se acabó el tema, tío Venga, escapemos Oye, pues ha estado bien, eh Hemos tardado un poquito Pero, joder Hemos ido a lo seguro, eh En general Lo hemos hecho bien No nos podemos quejar Así que Huyamos Y hecho Y a ver qué hacemos ahora Genial, gracias Bueno, pues sí Hecho está Sí Hostia, otra misión del Willis Es como jugársela mucho, eh Hoy Vamos a hacer Una de estas Vamos Bueno, pues no sé Otra vez he hecho el viaje rápido Y ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? No hace falta que lo diga Efectivamente Se ha cerrado el juego ¿Qué tipo de retraso tiene el juego Para que siempre Corre, coño Uy, uy, uy Madre mía ¿Esto qué coño es? No sé qué tipo de retraso tiene el juego Para que tenga que estar sufriendo caídas De... Directamente de cierre De cierre De hostias Que le voy a dar Bueno, vamos a ver, eh Vamos a ver Porque a mitad Hombre, después de lo de Paul Parece que está contenta Pero... No sé No sé qué ocurrirá No sé qué ocurrirá Y nadie lo sabe Y nadie lo sabe Esto no debe estar lejos ya No me to... Uh Los perros de mierda, tío Ando por culo ya Qué raro Ando por culo los perros Es que encima tienen velocidad ¡De Dios! Venga Trozos de mierda Estoy harto de los perros, tío Mira lo que me ha sacado Un mordisco de mierda Un mordisco Mira, si casi me mata a un perro La credibilidad del juego A veces no te sacan vida Y a veces te la sacan toda Pues bueno Nos reímos Ahí, venga ¡Bomba, perrito! Es que... Menuda mierda de zona Joder, otro perro Es que no sé Este es el tonto de antes Que ha resucitado Solo para joderme Madre mía No, no, no voy a utilizar munición No me sale de los cojones Ha cuchillado ¡Joder, te trozo de mierda! Venga, va Venga, payasos A chuparla Vamos a coger plantas Ya me está vacilando el juego Demasiado me está vacilando Y a mí no me vacilas Bueno, estamos en la escuela De no sé qué Porque hay una pelota Bien bonita ¡Olé! ¡Toma! Muy bien, chaval Se te da muy bien Jugar a fútbol Bueno, deseadme suerte A ver qué pasa ¡Eres una traficante! Traficas drogas ¿A quién me recuerdas? Ah, sí A Paygan Soy como Paygan Porque tengo una visión Para Kirat Intento liberarnos De toda tu mierda Tercer mundista Insultas nuestra historia Cultura Y tradiciones ¿Tradiciones? ¿Como Casarse con niñas pequeñas? ¿Ese es tu gran plan Para Badra? Oh, hazlo Adelante Muestra a AJ Cómo eres realmente Yo no respondo Ante ti Le toca a Nur Al menos Coincidimos en eso No tuvo ninguna elección Paygan obligó a Nur A hacer esas cosas Tenía a su familia ¿Y a cuántas familias Mató para salvar a la suya? No importan los motivos Que tuviera Tiene que pagar Igual que los demás Yo decidiré Qué hacer con Nur O sea Aquí Elijo yo ¿No? Cómo mola esto ¿No? Hostia Qué buena pinta Tiene esto Colega A ver Hostia 1181 Bueno Vamos a hacer un viaje De los guapos Un super viaje Adelante Bueno No se cierra ahora Menos mal Parece que se cierra una vez Y ya no se cierra más Cuando ha dado por culo Ya deja de dar Bueno vamos a hacer cositas 32.000 eh Cuidado Vender Vamos a vender Los objetos inútiles No voy a crear De esto ya No voy a comprar Digo Porque es una chorrada Voy a intentar comprar Lo que pueda comprar Por ejemplo esta Y me la quito de encima Ya Comprada Fuera Una cosa menos Voy a ver Voy a ver Que me puedo poner Que me hace ilusión Para Hostia Es que no se que poner Taladro Voy a poner taladro Aunque me obligan a Ah no Que taladro ya la tengo puesta Joder Si es que Parezco tonto yo también A ver Que puedo poner La de toro El toro Es que ya lo teníamos puesto Trituradora Uff Voy a ponerla aquí Vamos a probar La trituradora Y ya veremos Que ocurre Vale Habréis visto Una transición O a lo mejor no Pero la he hecho Porque esto Se estaba bajando De frames Cuando estaba subiendo Por aquí Y sinceramente Ya llega a un punto En el que no entiendo Porque a veces Si y a veces Y vuelve a bajarte Dando por culo No se Hola Se puede entrar Vale El plan B Hostia Pero que haces Que más no te brindas Ahora el plan B Es subir Como coño subía yo Vale Ganso Ganso Vale Si Esto va super mal Se ralentiza Tío Lo he quitado Y parece que sigue yendo Igual No entiendo Que porque haya tanta gente Se tenga que Poner tan lento Ya de repente La verdad O sea No se para que coño Tengo un ordenador A ver Cuidado Muy bien Joder Me gusta Hay algo por aquí No Pues para adentro Venga Va Disfrutemos del espectáculo No se ni lo que llevo grabando ya 14 minutos Más 4 18 Bueno Bueno Quiero escuchar Es que a veces por moverme Ya dejan de hablar Aquí se permite la entrada Todo el mundo Ve a la sala de control Si, si O sea Que venir aquí Siembra el caos en la arena Hostia Ostia Espérate Antes de mirar esto Dejadme que revise Un momento El panorama De por aquí Tengo curiosidad Oye A ver si Si hay algo Tío Ya sabéis que Pueden haber cosas raras Como mola esto Last round Guapa esta parte Y es que Como he estado jugando A la arena de Xanath Fuera de grabación Pues esto me parece guapo Porque Es una Los interiores A ver Que Que pulsamos Un oso Un rinocer Oh El rinoceronte El tigre El lobo Empecemos por algo suave Como mola tío Verlo desde esta perspectiva Después de estar jugando Allá abajo Todo el rato Tío Vamos a ganar Un tigre Me acaba de Paso un tigre Dije que quería Un buen espectáculo No una pelea Junta Dejar Dejar Deberar Animales Dejar Dejar de liberar Animales Dice Voy a liberar Al rinoceronte No ¿Puedo repetir? Vale, pues adelante, rinoceronte Causa el gao Esto es tremendo Es que es tremendo Lo del rinoceronte es brutal, tío ¡Eh! ¡Toma! Así me ve, tío Ocurriría algo si me hubiera visto A ver, ¡Nur! No, la verdad es que no No puedo subir No puedo subir No puedo subir No estoy en la sala de control ahora mismo ¡Hola! Vamos a ir recogiendo cosas, eh Porque ya de dinero no vamos muy bien Hay que empezar Cuidado, que hay muchos más Cuidado, que hay muchos más Dos menos Hostia, como revienta esto, ¿no? No, la verdad es que no Te lo repito Yo no voy a morir No, gilipollas Eso sí que no O sea, eres un inútil No lo quiero que busques Bueno, vamos a enfrentarnos a no O sea, puedo elegir, eh Ya digo Todas las cosas que se puedan hacer diferente En algún vídeo lo mostraré Igual que lo de las decisiones El cambio de escenas de tristeza, alegría Según si es a mal O ya A mitad o sabal Madre mía A mal, eh Queda uno Este no se ha enterado aún de la película Pues yo te la enseño, amigo Busquemos Busquemos Vamos a mirar Que esta zona es nueva Y esto me encanta, eh Esto es para disfrutar Para gozar Para vivir Para experimentar Eh, busca Sí Tú busca Y ya está Vale, eh No creo que haya nada arriba Pero Efectivamente no hay nada Estamos cerca ya, eh Vamos a evitar matarla Para ver lo que ocurre Que me hace ilusión Hostia, aquí ¿Qué puede aparecer aquí? Vale, nada Estamos ya, estamos ya, estamos ya Bueno Pues ya estamos aquí No la voy a matar, eh Si puedo evitarlo Lo voy a evitar Pueblo de Kiran Os he dado valientes campeones Y cobardes perdedores Pero nadie tan santuario Y desesperado Como los gladiadores de hoy Sé que vuestra sed de sangre Es infinita AJ, ¿dónde está mi familia? Lo siento, amor No, no Lo siento mucho Lo siento Eigan los asesinó Hace años No quiero tu compasión Quiero a mi familia de vuelta Verás Lo siento mucho Pero ahora eres libre Libre Pero ¿Libre de qué? De la gente que he matado De todo lo malo que he hecho Su sed de sangre es insatiable La vuestra La mía No es eso lo que queréis Más sangre Amor Más sangre Todo para vosotros Malditas bestias Ya soy libre Madre mía Tremendo 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 Tremendísimo Sí A ver Déjame Entrar A la arena Coño Bueno, no puedo Dispare al mensajero Misión completada Perfecto Pues Que veáis un poco el tema De cómo va esto Que sepáis Que lo estoy intentando hacer todo Y lo voy a conseguir Os lo digo ya Sí, sí, sal Bueno, ¿ahora qué? Dame un cargo Ah, mira que bien Yogi Rey Disponible Por cierto Vale, sí Pues ya está Ahora parece que no se ralentiza Se acabó Nura ha muerto Seguro que el demonio Yalung Tiene un plan especial para ella Buen trabajo hermano El sur por fin es nuestro Y la gente empieza a recuperar la fe Aunque algunos necios Se niegan a aprender Vale, eso Hermano, tengo información fiable Sobre Ragatahuada La fortaleza de Nur Sus defensas son debiles Tras su muerte Deberías preparar un ataque Y tomar la fortaleza Para la senda dorada Voy a eso Ahora sí Vamos a aprovechar eso Que por cierto Aquí está lo de la arena Correcto Y ha aparecido un encargo De estos cerdos A lo mejor estos cerdos No sé cuándo podré ir por aquí Porque juraría que lo habíamos intentado Y que no podíamos ¿Cierto? Teníamos que completar más misiones Decía Así que de momento nada Pero bueno Ha salido la misión de este Longinus Que no creo que tenga nada que ver Con la historia principal Pero vamos a hacer Esto claramente Y Willy ¿Sabes que se quede hoy? ¿Se va a quedar ahí? Vamos a intentar No sé si lo voy a conseguir Pero lo vamos a intentar Vale No se cierra Lo importante es que no se cierre Vital Eh... Voy a ver si puedo vender Alguna cosilla más Sí Adelante Venga Vamos a intentar Vale Sí, hay que intentarlo Tengo dos puntos de habilidad Por lo visto Habilidades Aunque no podía utilizarlos En nada ahora Todavía vale Bueno Deseadme suerte Señores Vamos a... A ver Pone que es débil Así que... Hay que aprovechar eso Se han debilitado Y ya hicimos la de deplore Sin debilitaciones Mmm... Con todo el armamento Pesado ahí presente Así que... Y nos lo tomaremos con calma Pero el objetivo es Sí o sí Conquistar Esa fortaleza Y lo voy a hacer Por mis cojones Deseadme suerte Vale A ver Planta verde Tenemos que Llegar con Buenos suministros Buenas hostias Y si encontramos Un buitre Pues a por él Falta el buitre La lagartija Seguro Esos dos Seguro No sé si alguno más Pero esos dos Seguro Seguro Por cierto Creo que... No sé si tendré algo más que leer Un momentito Personas Willis Mira Cuidado con este espía extranjero Es personalmente responsable De incitar a la insurrección Y a la hostilidad Ya por donde pasa Este tal Willis Hanley ha viajado por todo el mundo Y no ha dejado su paso Más que una estela de muerte Y de lágrimas Vale Pues ahí se queda Que siga llorando Bueno Que sigan llorando Por el país Por el país Bueno Vamos a tener cuidado Ya Ya Dejamos las bromas Porque Se avecina un momento Me alegro Momento trepidante Se acerca Vale ¿Y por qué? Que pringado Lo han matado ¿No? Bueno ¿Eh? Bueno Busquemos Sí Bueno He llegado tarde Es que No sé Nada más me salía el mensaje He ejecutado a los rehenes Pues ya está tío ¿Qué quieres que haga? No se puede luchar Contra lo imposible Cuidado ¿Por qué? Y se han enterado Genial Soy un fantasma No me voy a hacer esto No tengo ganas Si eso Como ya hemos hecho Tanto lo de secuestrar Como lo de destruir Fuera de grabación Si me encuentro con uno Pues A lo mejor me llevo otro Porque creo que Si no recuerdo mal Por aquí En colección En progreso Quería decir En algún lado Ponía algo ¿Veis esto? La carga secuestrada La ira de pegan Destruir tres Ya están Falta secuestrar Otro más Pone tres de tres Pues lo haremos Hostia A ver Obviamente Lo suyo Es venir desde ahí Tío Una cosa Es que haya Fuerzas debilidad Y otra es que el juego Me engañe Diciendo que no hay nadie A ver A ver Vamos a ir por el agua Voy a intentar ir Por allí Porque hay más altura Es que entrar Por la zona principal Es como Ir A la muerte Yo soy Aquí El suicider De Death Island Pero en este caso El suicider De Far Cry 4 No se ve nada Se habrá bugueado Bueno Me voy a subir a ese barco Porque es que me quedan dos vehículos Todavía no sé cuáles son Se supone que uno es el elefante Pero ya nos subimos Y no Ya nos subimos a uno Y sigue suponiendo Que me faltan dos Y era el primer elefante Al que nos subimos A lo mejor no cuenta Por ser la misión Que puede ser otra cosa No lo descarto aún Pero se supone Que el elefante Quedan dos alarmas Eran tres Bueno No sé si eran tres O sea En la fortaleza de Plur Eran tres Pero aquí Pues no lo sé Quedan dos Por algo pone Que quedan Uy Se puede entrar por aquí Tío Vagadur Como mola esto Mira Ahí hay un cerdo Mira Ahí hay otra alarma Tío Es que siempre suelen estar En zonas comprometidas Eh Vale Ah De hecho Están cerca ¿No? Bueno Lo importante Es quitarlas Vale Ya está hecho Esto era vital Ahora ya Podríamos reventar Mira Está el pesado Ese era el importante Aquí Berta No sabemos Qué está pasando Ya no está aquí A ver Cuidado A ver Más vale Que corras No Vas a correr tú Vamos a utilizar esta No No hay alarma Brindado Vale No puedo No puedo hacer nada Ahí Como revienta esto El taladro Tío El taladro En cuanto a daño Es tremendo Tío Ese alarma Ya estaba destruida Mierda Tu madre Cerdo Es que me ha pillado De atrás Hostia Como le he reventado Rapidísimo Hostia El taladro es Una chetada Nene Me da mucha experiencia Las eliminaciones pesadas No Tío No me toques los cojones Y busca Tío Busca Vale Hay otros que están aquí Quietos No Están todos ahí Sí Pero que suban La granada Mónete Tío Estaba haciendo la animación Aún Madre mía Tío Hay uno que está pegado A mí ¿Eh? Venid ahora Es que si tengo que esperar Para que aparezcan Pues acabamos mañana La verdad No, no he desaparecido Es que Bueno, uno menos Solo me falta encontrar a otro Que debe estar ahí arriba Va a enchuparla Tío Hostia Este descubrimiento del taladro Cuidadito ¿Eh? Cuidadito Cuidadote Oh yeah Baby Oh yeah Bueno, pues ya está Joder Hostia Es que este taladro Apunta maneras Joder Si es que revienta como nada Vamos a mirar Que hay por aquí Eh Hay cositas Vagador conquistado Los puestos liberados En esta región No volverán a ser Atacados Bien Ver mapas del mundo Nuevas actividades Pues sí No, no Vamos a aprovechar Nuevas actividades Vamos a hacerlas Ahí abajo está El puesto ese Que no lo voy a mostrar Gracias Gracias Vale, esto A ver cuántos puntos necesito 11.000 Hay 900 Bueno, habiendo un gordo Que da 400 Si le pillamos de espaldas Hay dos gordos Suficiente ya Vale Entremos Habla, habla Tienen a mis amigos de rehenes Debes salvarlos Yo me encargo Namaste Llega hasta los rehenes Pues vamos para allá Hace tiempo que no hacemos esto Tío, pero es que Nos hemos ventilado Gran parte del mapa Sin hacer las misiones Entonces es normal 400 metros Mira, vamos a aprovechar Y nos vamos Nos quitamos de encima Los encargos Cuidado Vámonos Que se peguen con ellos Y ahí no tienen nada que hacer Que se jodan Vale, cuidado Que nos acercamos Mierda Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, para allá, tío Vamos a vigilar, eh Hostia, son cuatro, macho Necesitaría altura No hay prisa Mira, ahí hay uno Rápido, rápido Cuidado, eh Hostia, que están Hostia, que ahí hay otro Están ahí Tomándose unas cañas Vale, va a intentar O sea, hay Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Por ahora, eh Por ahora No digo nada, pero Esta tirolina Va hasta allí No me interesa A este es el que me interesa Matar primero Cuantos más hagamos En sigilo Mejor Mátalo o lo haré yo No, tú no vas a hacer Nada Vale, cuidado con aquel, eh ¿Han matado a alguno? ¡Buah! ¡Uf! ¡Joder, Jesucristo! Ha molado, ¿eh? Ha molado ¿Ya está? Vale, bien Bien, rupias bonitas Venid a mí Bueno, ya el águila Ya es cosa vuestra, ¿eh? Ya os buscáis la vida vosotros Que yo ya he hecho mi parte A la mierda Bueno, este no quiere No quiere, no quiere ¡Uf! ¿Qué haces? No bueno, bueno Pero, ¿cómo que dioses? Pero si he sido yo Bueno, sigamos Qué pesados sois Que os den Eh, mira, ya que estamos aquí Voy a coger mi vehículo, es cierto A ver dónde coño estaba Aquí, aquí, aquí Es que esto Hay que cogerlo A ver, ¿dónde está? Aquí Pues nos vamos Deseadme suerte Ha llegado la ira de Peggan Buscan el mapa Vale, sí No sé si realmente son infinitos todavía Pero, bueno Yo, si eso voy haciendo Pero, tampoco pasa nada Si no se hace Alma de Yalung Cuidado que me está sacando vida eso La llamada Hay dientes que rechinan en mis huevos En mis huesos Sí, lo he leído bien Pero, he dicho huevos porque quería A ver, eh ¿Dónde coño está? Tiene que estar aquí la máscara Es una máscara lo que hay, ¿no? Pues, macho Debo de estar ciego Bueno, sin prisa, eh Poco a poco Ya lo encontraremos No hay manera, eh No la veo, tío Tío ¿Dónde coño está? Es increíble, tío Señores Que no veo lo del Esto me desespera mucho, tío O sea, es increíble ¿Dónde coño puedes estar? Pero será cerda Vete a la mierda Increíble mentira Bueno, vamos a volver aquí A ver qué nos dicen Por haber ayudado Nos dirán algo Gracias por salvar a mis amigos Me quedaré para ayudar a la senda dorada Me hará mejor Más fuerte Sin duda, sin duda Y si rezas delante de un bidón Más Bueno, pues ¿Qué hacemos ahora? Esa es la pregunta No voy a hacer una misión de Willy Ni de coña Ni de Longinus Porque durará mucho Suelen durar mucho Mira, mira, mira Vamos a hacer esto Para llegar Esto es lo mejor De momento no se cierra otra vez Genial Aprovechemos la La situación Que hoy el juego Siempre empieza dando por culo Pero luego se relaja un poco Se normaliza Hay que aprovechar Cuando el juego va bien, tío Vamos a desactivarle la cara A esa gente Vamos a partirle la frente Y no sé dónde coño buscar al Bueno, supongo que será casualidad Al buitre de mierda La lagartija Bueno, pues En cuanto vayamos a un lugar abandonado Miramos el suelo Las paredes Y que no se me olvide Porque Vale, cuidado Bien, bien, bien Vamos ahí A tope A tope A ver Cuidado Mira, ahí hay un pajarraco Pero Uf Aquí baja de frames Porque mira Le sale de los cojones Bueno, ya estamos llegando Vamos a ver, señores Deseadme suerte, eh Antes nos ha salido bien Pero eso no significa nada Uy, que me ataca Tienen una velocidad Ahí, ahí Dispara, dispara Joder Venga, va Te voy a saquear Si puedo Por si acaso Vale Vale, el ejército real Lo de siempre ¿Por qué me importaría? Nur ha destruido Todas las antiguas escrituras Kiratíes Que ha encontrado Pero un monje Ha protegido unas cuantas Que ha enviado A la senda dorada ¿Y quieres que las consiga? Sí Si no lo haces Están perdidas Vale Vale Sabía que harías lo correcto Aquí están las coordenadas Ay, Jesús Disculpa ¿Podemos hablar un momento? Bueno, bueno, bueno Trozos de mierda Pasa, pasa Andame Si no luego Me atropelláis Joder, macho Yo quiero llegar Con munición Hasta allí Bueno, lo importante Es desactivar Las alarmas Eso es indispensable Lo primero siempre es eso Pero claro Es fácil decirlo Y es complicado hacerlo Frase mítica De la humanidad Bueno, ya hemos llegado Hostia La fábrica de ladrillos Vale Antes de bajar Vamos a rodear Por el lado Cuidado Que hay ahí uno He visto a otro Tío He visto a otro Míralo Ahí está Es que hay que tener Buena vista aquí Si no Empezamos mal No hay alarmas Cuidado, eh Cuidado que tiene hambre De verme Quieren verme Hay que evitarlo Así me ve El tonto Mierda Está muerto Mierda Que viene uno Tío Madre mía Bueno, vamos a desactivar esto Si quieres, eh Ay, joder Tengo miedo, tío De dejarlos ahí Pero bueno Vale Odio esto Estoy agafado Estoy muerto Pero me cago en tu madre Mata a alguien Tío Nada, me quedan Muchos metros No me va a dar tiempo Tío Esto es lo que odio Nene Juan, jodete Juego De milagro, vamos Tremendo, tío Tremendo, tío Estoy flipando, eh Estoy flipando Os lo juro Que estoy flipando, tío Uf Jesucristo De milagro, eh Uf Que infarto, tío Casi me da un infarto Uf Pensaba que el juego me iba a joder, eh Con lo cerdo que es Es que no me sorprendería Porque ya sabemos Cómo funciona esto Bueno, pues en el siguiente vídeo ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos al tonto A los tontos estos? Creo que empezaremos con Longinus Vamos a mirar si en colección En progreso En progreso Longinus Uno de cuatro Y yo uno de cuatro Vale, bien, bien Bien, no está mal Vale Eh, puedo ponerme esto ya Importante lo de recargar Rápido Importante Vamos a dejarlo cerca de Longinus En Barkashot Barkashot Y ya Pues lo dejamos por hoy Uf Qué final más trepidante Faltaba un segundo, tío Yo estaba en silencio diciendo Va Esto tengo que hacerlo ya por mis santos cojones Y efectivamente Por mis santos cojones Pues se ha hecho Y ya está, señores No hay más que decir Eh, no sé si voy a poder comprar alguna cosa de última hora Únicas Mmm, parece que no Porque todas están bien Y estas están bloqueadas todavía Y de aquí No hay nada más Pues parece que no Parece que no Nada más Esta no la vamos a poder comprar Pero bueno Las cosas son así, señores Así que yo me despido No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima